Aniojense yo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y si hoy vamos a hablar de noticias de ese chisme coreano que a ti te encanta Este ultimo fin de semana no estuve al tanto de las noticias de Kpop de hecho me desconecte de twitter, me desconecte de instagram tambien Nada mas como que le subi historias pero ya estamos aqui para hablar hoy del chisme coreano Asi que si tu te quieres enterar que es lo que paso en estos dias en el mundo del Kpop y de tus artistas favoritos de corea Quedate conmigo en este video no sin antes suscribirte y picandole al botoncito que esta aca abajo Que dice suscribirse para que asi youtube te avise cada que yo suba un nuevo video Y pues no te los pierdas puedes seguirme en todas mis redes sociales te las voy a dejar por aca abajo Dicho esto vamos a comenzar con el video del dia de hoy El publico coreano nuevamente hizo de las suyas esta vez la victima fue la actriz Go Hae-sun quien es esposa de Ah Jae-hyun La actriz recientemente participo en la edicion numero 22 del Buchean International Fantastic Film Festival Y al aparecer en publico luego de haber sido diagnosticada con una enfermedad digestiva Los internautas no dudaron en atacarla y criticar su aspecto fisico Pues empezaron los rumores de que la idol habia sido sometida a alguna cirugia estetica Y que se estaba recuperando o que posiblemente estaba embarazada por eso su aumento de peso La actriz a traves de instagram les cayo la boca a los internautas Y no se dejo pues respondio con una foto y en la descripcion puso Si he ganado peso como resultado de estar comiendo bien 10 kilos La agencia confirmo que la actriz estaba comiendo saludablemente Por lo cual habia incrementado su peso Y que actualmente esta evaluando propuestas para regresar a los dramas a finales de 2018 Asi Go Hae-sun le respondio a los internautas con una bofetada en la boca El regreso de Court esta en la lista para este mes El grupo reveló el día 25 de julio que regresara a los escenarios musicales Con su tercer mini album titulado Ride on the Wind El cual incluirá además del tema principal 5 canciones De las cuales una es la introduccion, una mas la instrumental de la principal Y 3 canciones ineditas Antes de revelar el album tambien se revelaran adelantos de cada miembro Y diferente material para los fans Pero antes de Court, Astro mostrará su nuevo mini album especial llamado Rise Up El cual revelarán el día 24 de julio Este se trata de un lanzamiento especial del grupo Como agradecimiento a sus fans por el apoyo que le han brindado a Astro El día 14 de julio la agencia de Astro inició con el lanzamiento De imágenes teasers de cada miembro Así como un calendario de las actividades que el grupo estará llevando a cabo Antes, durante y después del comeback Recientemente, las dos integrantes de Blackpink, Jisoo y Jenny Aparecieron en el episodio de Running Man Donde además de mostrar sus fotos de bebés También les preguntaron que habían hecho antes de su nuevo comeback Ellas respondieron que solo habían descansado Y se habían preparado para su nuevo album También aprovecharon para enviar un mensaje a Jang Hyun Suk Quien es el presidente de YG Entertainment Para que ellas puedan hacer dos comebacks al año Al igual que muchos otros grupos femeninos Obviamente este mensaje fue mandado en tono de broma Pero recordemos que entre broma y broma La verdad se asoma ¿Se imaginan la icónica canción de Super Junior Sorry Sorry Cantada solo por uno de los integrantes? Pues esto fue lo que le pasó al integrante Ayn Hugh Quien recientemente en un programa de variedades Contó que durante un evento especial en el servicio militar Tuvo que interpretar Sorry Sorry Él solo cantando todas las partes de los distintos miembros También habló de que una vez que el último miembro de Super Junior Termine el servicio militar el próximo año Esta será la primera vez en 10 años que el grupo esté junto de nuevo Esta semana también se reveló el ranking de reputación de marca Para grupos masculinos Y por segundo mes consecutivo BTS ocupa el primer sitio Luego de la interacción que el grupo de Big Hit Entertainment Ha tenido después del lanzamiento de Love Yourself Teal 101 se encuentra en el segundo puesto Shiny en el tercero X en el cuarto Y BTS en el quinto Y hablando de BTS Esta semana se informó que el grupo Se ha convertido en el primer artista coreano En sumar un millón de miembros dentro de su fan café Con esto BTS establece otra nueva marca El segundo grupo con más miembros es 101 Por otro lado en Estados Unidos Jimin de BTS También fue tema de noticia Pues la policía de Los Ángeles Informó que están investigando las amenazas de muerte Y ataques que recibió Jimin Esto para castigar a los responsables EXO sigue siendo un grupo pionero Pues luego de que en meses pasados Fuera el primer grupo coreano En ser tocado en The Dubai Fountain La fuente rítmica más grande del mundo Ahora el grupo se convirtió en el primero En dar un show de luces en el Burj Khalifa El edificio más alto del mundo Y el que posee la pantalla LED más grande del mundo El tema fue tendencia en Twitter Y se ha convertido en todo un suceso Debido a la gran popularidad que tiene EXO En países árabes Esta semana No solo se reveló el ranking de reputación De marca de grupos masculinos Pues el de grupos femeninos También se dio a conocer Blackpink está en el puesto número 1 Debido al reciente éxito de su mini álbum Twice en el segundo influenciado por sus recientes lanzamientos Y A-Pink en el tercero Momoland en el cuarto Y por último Red Velvet en el quinto sitio Por último Par Seo John está a punto de superar la popularidad que BTS tiene en China Esto gracias al papel que interpreta en el drama What's Wrong White Secretary Kim El cual ha superado índices de audiencia en China Se informó que el actor quedó en el segundo puesto En la lista de influencers Hallyu en China Y es el único actor que ha logrado escalar tan alto Solamente superado por BTS Con una diferencia no tan grande Par Seo John anteriormente ya había cobrado popularidad en China Cuando apareció en el drama She Was Pretty Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado Espero y pues haya saciado su set de chisme coreano Estas son solo algunas de las noticias que encontré Como que las más relevantes ¿Saben? Porque obviamente siempre hay chisme coreano de todo tipo No olviden suscribirse Compartir el video Ya saben que si lo comparten Y activan las notificaciones Entonces me ayudan a que yo les pueda seguir trayendo Nuevos y mejores videos cada vez Así que pues nada Ya saben a suscribirse Compartir También síganme en redes sociales Síganme en Twitter En Instagram Siempre estoy actualizando cosas por ahí Cuando no me da tiempo a hacer videos Y hay noticias Pues les subo historias O se los comparto a través de Twitter Les dejo también acá abajo en la descripción Los links a mis otros canales Recuerden que tengo Uno de noticias de BTS Que se llama Dashirunrun También tengo Uno de reacciones de K-pop Que se llama Shiro Reacciona Y mi canal de vlogs de viajes Para que vayan y chequen el contenido Que estoy subiendo por ahí Y si les gusta Pues se pueden suscribir Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye